De acuerdo con el Rey Kimmiktovsky, capítulo Alcaldes de México, tres presidentes municipales emanados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional se encuentran en los últimos lugares de aprobación ciudadana. Emilio Montero Pérez, de Juchitán, Oaxaca, se encuentra en la posición número 86, con 33.7% de aprobación y 65.6% de desaprobación. Osvaldo García Jarquín, de Oaxaca de Juárez, se ubica en el lugar número 97, con 25.1% de aprobación y 73.7% de desaprobación. Mientras que Juan Carlos Ateca Saltamirano, del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, aparece en el lugar número 100, con 22.2% de aprobación y 76.9% de desaprobación. Es decir, el alcalde de Juchitán, Oaxaca, se ubica en la aprobación media, mientras que los municipios de Oaxaca de Juárez y Salina Cruz se encuentran en el rango de aprobación baja. Esto según la encuesta realizada por Mitowski. De acuerdo a la metodología empleada, la encuesta se realizó a mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet. Los resultados no son frecuencias simples, sino estimaciones basadas en la postestratificación de la muestra calculada sobre factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas, población por entidad, sexo, edad y escolaridad, obtenidas del último censo público. Una vez que concluyó el proceso electoral, varios alcaldes que habían pedido licencia para reelegirse o competir por otro cargo, volvieron a retomar sus funciones para concluir su administración, mientras que otros alcaldes inician su mandato. Reportó para Meganoticias, José Luis López.